Con el propósito de secundar la consolidación del barrismo social en el departamento, la Gobernación del Valle del Cauca realizó la primera reunión de la Mesa Departamental de Barrismo Social, con el objetivo de retomar los proyectos que beneficien a jóvenes vallecaucanos, integrantes de las barras del Deportivo Cali y del América. Se trata de darle continuidad a un proyecto que inició en la administración anterior en la ciudad de Cali y que ahora se extenderá a todos los municipios. Entonces, lo primero es seguir trabajando de manera decidida en la construcción de una política de barrismo social. Lo segundo, estamos pensando, y es como la intención también de la Gobernadora y también de estos colectivos de barrismo social de nuestro departamento, de conformar un colectivo con personería jurídica para poder empezar a hacer otro tipo de procesos importantes que permitan gestionar no solamente recursos sino acciones y que estos colectivos de barrismo social puedan seguir creciendo en procesos culturales, económicos y sociales. Otro de los puntos que se trató en la reunión fue el acompañamiento a iniciativas de emprendimiento y formación que beneficiarán a todas las barras organizadas que hay en las diferentes ciudades del departamento. Tenemos unos productos en el emprendimiento en ciertos municipios, como tú lo dices. Aquí en Cali tenemos la tienda La Mechita, que es un producto que salió del Fondo Emprender y el pensado es replicar eso en el resto de los municipios para poderle brindar una ayuda a nuestros integrantes. Pues en esos procesos se trabaja, pues de que se fortalezcan los emprendimientos en los diferentes municipios, ya diferentes grupos en diferentes municipios han tenido desarrollamientos con sus alcaldías, con diferentes instituciones que los han apoyado a nivel del desarrollo de sus procesos y de sus proyectos como tal. La idea es crear una asociación con vida jurídica que agrupe a todas las barras del departamento desde donde se adelantarán proyectos de emprendimiento y actividades sociales y se promoverá la paz y la convivencia entre las barras. Nosotros queremos ir un poco más allá también y no solo quedarnos en la mesa de participación, sino de crear una asociación donde estén todas las barras del departamento teniendo un piso jurídico que sea más representativo como un actor social de la comunidad y el departamento. Venimos trabajando en pro de eso. Hoy estamos sentados con algunos jóvenes directivos de las dos barras del Cali y de la América para poder articular los proyectos que vamos a arrancar para seguir en ese trabajo. Próximamente se promoverán encuentros en las diferentes ciudades del Valle.